Música No podemos decir si nos vamos a esperar esta quincena o mañana, no podemos, ni hijo no va a esperar a que me depositen mañana o hasta dentro de 15 días. Estamos conscientes de esto, si la situación se va por un conflicto laboral, no se va a resolver ahorita porque usted sabe también muy bien que esto es el proceso en el que se inicia toda la negociación y la documentación de lo que se está haciendo. Entonces, si queremos una respuesta en medida del día de hoy, ¿qué es lo que les ofrecemos y lo que necesitamos llevando en este momento? Necesitamos que se abra las instalaciones para no afectar más a los clientes. Usted me comentó, comentó más bien que iba a venir en tres horas y que otras personas en dos. Aquí los vamos a estar esperando, no hay ningún problema. No, no, yo les estoy diciendo ahorita, eso va a ser siempre y cuando abramos en este momento. Si no abrimos en este momento, no podemos hacerles que estamos haciendo una solución el día de hoy. Usted sabe cuáles son nuestros derechos y pues lamentablemente aquí vamos a estar. No se va a abrir, no se puede abrir, ¿por qué? Un paro laboral es así. Por favor, eso gente, eso que estoy diciendo es lo que está bien claro. Si abrimos en este momento, la solución la damos hoy. Si no abrimos en este momento, no va a ser así. Sí, entonces, que quede bien claro para que todos estén conscientes. Bueno, esta es la solución.